Es un balcón sobre el mar que al corazón emociona Es brisa y sol que el alma entera prisiona Es Tarragona Tarragona es el más rico tesoro Hasta sus piedras famosas están lavadas en oro Tarragona en su faz monumental conserva fiel la grandeza de su pasado imperial Tarragona es para el cuerpo de Licia con sus playas que el mar latino acaricia Tarragona tiene en su rambla sin paz la vía maravillosa que abarata el campo y el mar Tarragona 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 es para el cuerpo de Licia con sus playas que el mar latino acaricia Tarragona tiene en su rambla sin paz la vía maravillosa la vía maravillosa que abarata el campo y el mar es Tarragona 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 Y Tarragona Y y y y Tarragona es para el cuerpo delicia, con sus playas que el mar latino acaricia, es Tarragona.